...militares. ¿Cómo? Las noticias que vienen últimamente de Minas, de La Valleja, no son las mejores, lamentablemente. Todos los días hay un herido, todos los días hay muertos, como acá en Montevideo. Pero es una locura ya todo el país. La Intendenta Peña pide patrullaje de militares. Desafío Malos Pensamientos. La información al instante. Las noticias al momento. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Desafío Malos Pensamientos. Donde una imagen no vale más que mil palabras. Vamos a llamarla a la Intendenta. Llama. Muy linda. Adriana Peña es la Intendenta de La Valleja. Adriana. ¿Sí? Sí, Intendenta. ¿Cómo le va? Pero ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Mejor que usted? Sí, mejor que yo. Sí, sí, cómo no, cómo no. La verdad es que hoy me viene muy bien tener, aunque sea una sonrisa, pero bueno, los temas son medio graves, entonces bueno, como que no nos da para mucho. ¿Tiene pantalones puestos? Perdone la pregunta íntima, pero ¿tiene pantalones? ¿Eh? Bien puestos los tengo, bien puestos los tengo. Porque aquí estoy leyendo una noticia donde le pide al gobierno que se pongan los pantalones. Exacto. ¿Sabes qué significa eso, Peti? No, quiero que me lo expliquen. Que tomen decisiones, que vayan de la mano de ayudarnos a toda la sociedad a que eso cambie. ¿Vos te acordás cuando José Díaz, que era un caballero el ministro? Porque mira que era excelente persona, veterano, muy veterano, que vivió en Islas Canarias, donde el respeto en ese momento, no sé cómo estará ahora, pero era una sociedad bien respetuosa, una isla con conocimiento de todo el mundo de uno de otro. Sí. Y él decía, bueno, pero usted ve, intendente, que los muchachos, o no me acuerdo si era diputada en ese momento, que los muchachos, no, era así, algo, no me acuerdo qué. Bien. Pero que los muchachos vio que pobrecitos, que hay que darle la oportunidad, que comete errores, se les pasó la mano por largo, pero de lejos. Fue en el gobierno de Jorge, de José Díaz, que Daisy Tourné dijo que era una sensación térmica. Exactamente. Y que después ella quedó de ministra, ¿se acuerda? Que yo recuerdo clarito verla en pleno plenario, Cámara de Diputados, diciendo con toda su voz potente, dice, porque es una vergüenza que paren a la gente por porte de cara. Y ahí le quitamos a la policía la posibilidad de parar y pedir la cédula. Y ver si estaba en malos pasos, en buenos pasos, qué era lo que estaba haciendo. Cuando veía a alguien medio raro y medio sospechoso. Después el mismo frente tuvo que echar para atrás. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y ahora qué hacemos con el porte cara? Bueno, ahora ya el porte cara, ahora ya se fue al reverendo. Y discúlpanme una mala palabra, carajo. ¿Qué está pasando en Minas? Los dueños del pueblo. ¿Qué está pasando en Minas? Que todos los días escuchamos noticias que... Escandalosas. Escandalosas, indignantes. Escandalosas. Mirá, hace unos años, te digo tres, cuatro años, uno que vendía droga, mató a otro que está en la misma tarea. Descubrieron al matador, el matador fue preso, y se la juraron los parientes del muerto, que cuando saliera de la cárcel lo limpiaba. Salió de la cárcel, no sé si duró una semana, lo mataron, y mataron a un pariente del recién muerto en pleno velorio. Porque había que asegurarse que el que quedaba no tomara represalias contra ellos. Eso no sirvió de nada, porque al poco tiempo empezamos a ver muertos de un lado, muertos del otro. Estamos como los Montesco y los Capuletos, pero sin amor. No, no, no. Están matando por... Amor a la droga. A ver, Intendenta, pero en Minas, ¿no se conocen todos? Por supuesto que nos conocemos todos. ¿Usted conoce a familias que se dice que están en la pelea? Por supuesto que las conozco. ¿Y tuvo contacto alguna vez con ellas? Por supuesto que hemos tenido. Y no se puede parar... Vivimos todas en la misma sociedad. Claro, y no se... Te voy a contar qué es lo que le pasó a la policía, al jefe de policía que vino, que recién había venido, hizo una racia, hizo un allanamiento. Los tipos tienen 30 cámaras alrededor, o sea que antes que entre la policía al barrio, yo ya, ¿saben? Y cuando entraron, encontraron plata, mucha plata de 20 y 50 pesos, pero droga no encontrar. Entonces, ¿a qué lo van a meter preso? Si lo tuvieron demorado y después se rieron en la cara del pobre policía que fue a poner en riesgo su vida para meterlo preso, cuando no le pudieron encontrar nada ni le pudieron incriminar. El tema es que, además, si tú tienes en cuenta que el otro mató a otro y en menos de tres años ya estaba suelto... ¿No le da miedo ser la intendente en este momento? No. No, porque me rehúso a tener miedo. Totalmente. Yo entiendo que alguien tiene que hablar por los que no se animan a hablar. Porque realmente la gente no quiere hablar. ¿El presidente de la República sabe de esto? El presidente de la República, yo pedí una audiencia con el presidente de la República, que vamos a ver, a ver si... A mí no me importa si me recibe o no me recibe. Yo quiero que se pongan los pantalones y tomen las decisiones que tiene que tomar. Y las decisiones van por hacer leyes que endurezcan y que ese que estuvo tres años no esté tres años, esté quince años dentro de la cárcel. Que los que agarren con cinco gramos de droga lo metan preso. Porque saben que son vendedores de droga. Ahora, ¿quiénes hacen las leyes? La bancada mayoritaria del gobierno, que depende del presidente de la República. Bueno, se lo pregunto porque... Vamos a ser sinceros. Porque usted también fue legisladora, ¿no? Yo fui legisladora y cuando yo fui legisladora y estaba la sensación térmica, juntamos 120.000 firmas de ciudadano uruguayo en dos meses solamente y pedimos que se desarchivaran de los cajones del partido de gobierno que tenía la mayoría parlamentaria y se estudiaran 11 o 13 proyectos de ley que estaban, que hubieran cambiado un poco la situación que vivimos ahora. Y no lo quisieron hacer porque dijeron que la sensación térmica era sensación térmica. Entonces, lo mismo pretendemos ahora. Muchachos, paren la rotativa y con la misma celeridad que sacan algunas leyes que ellos tienen ganas de sacar, que se pongan a trabajar en leyes, que les den la potestad a los jueces para poder poner penas más duras, porque los jueces también están atados de mano, y que además les dé a la policía la seguridad del respaldo, y además de que van a poner en riesgo su vida, y el malandro, como se dice, o el delincuente, no está en un mes en la calle de nuevo, ¿sabés qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué? Tratando de intimidar a la familia del policía. Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿La policía no tiene miedo de las represalias? Mira, acá hubo un policía que actuó como tenía que actuar, como actúan todos, pobre santo, porque yo la verdad lo admiro, y lo que hicieron fue, salió el tipo preso, fue y le tiraron una cantidad de tiros en el frente de la casa, y el hombre terminó yéndose abandonado con toda su familia. Es muy parecido al lejano oeste, ¿no? Ah, sí, sí. Sin sheriff, sin sheriff. Van a tener que ir a Colombia a preguntar cómo terminaron con esto. ¿Estamos a la deriva? Sí, yo creo que estamos navegando en aguas turbulentes. ¿Ha tenido contacto con mandos militares, no policiales, sino militares? Mira, yo con los militares lo único que hice hace un tiempo fue preguntarle cuál era la preparación que ellos tenían cuando iban al Congo, al Sinaí, qué era lo que hacían. Bueno, ¿ustedes qué tareas hacen? Y hacen exactamente lo mismo que yo quiero, patrullar sin meterse en las tareas de la policía. Yo no quiero que haga la tarea de la policía porque la policía está para esa tarea. Yo lo único que quiero es que estén en la calle y que la gente de bien que va a trabajar tenga la suficiente tranquilidad que los vecinos militares, porque acá son todos vecinos, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay que hacer de comer, cuando hay que pintar una escuela, cuando lo necesitamos para podar o para lo que sea. ¿Una inundación, por ejemplo, también? Ellos mismos están, por supuesto. Si ellos mismos están y hacen el bien, nosotros le tenemos la suficientemente confianza como para si lo vemos en un jeep, en la esquina, decirle, che, fijate que en la otra esquina rompieron un vídeo para robar, ellos avisan a la policía, te hacen sentir segura. Yo no quiero dictadura, Peti, yo no quiero dictadura. Nadie la quiere. Yo no soy pro dictadura. Salen a decir porque del gobierno salieron a decir cualquier disparate. Tampoco quiero que el gobierno derrocar el gobierno, ninguna barrabasada que quieren decir. Yo no lo quiero. Las elecciones son dentro de un año, dos años, lo que sea, y se decidirá. Teresa no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Tiene que ver con la vida. Esto tiene que ver con las lágrimas de la madre de Nicolás Pereira, el que mataron en el 5, que es vecina de esta ciudad, que el chiquilín es un joven de esta ciudad, que lo mataron por proteger a una compañera. Y eso fue en Montevideo, no fue ni siquiera en Minas. Pero nos llegó a nosotros con las mismas lágrimas de madres que a sus hijos los envuelven en la droga y para poder pagar la dosis de droga, los hacen vender. A eso le dicen perros. Y los hacen vender droga. O la lágrima de todos sus padres. Y de todas esas madres, no dejemos afuera a los padres. Obvio. De todos esos padres y de todas esas madres, es que estamos reclamando que se tomen medidas y que el Estado tome la decisión. Porque son el Estado el que tiene que cubrir y proteger al vecino. Esa medida es que los militares salgan a patrullar. Entre una de las medidas. Bien. Pero se necesita una medida ya. Ya. Urgente. Siéntese a hacer leyes. Protejan a la policía. Ayuden a la justicia que pueda tomar medidas más duras. Pero siéntese a hacer leyes y eso es. Levantar un teléfono al presidente de la República y que dé la orden. Intendenta, le mandamos un beso. ¿Qué cree usted que opina la gente, el pueblo, el ciudadano, el oyente, de que los militares salgan a patrullar? Y yo creo que si toman en cuenta lo que nosotros queremos, están todo el mundo de acuerdo. El tema es que si escuchan a quienes dicen que yo quiero la dictadura o que salgan a matar o que salgan a hacer allanamientos, claro, si piensan que yo lo que quiero es eso, están muy equivocados. Muy equivocados. Y si piensan lo que yo quiero, la gente está totalmente de acuerdo. ¿Sabe qué, Intendenta? Vamos a ver qué opina la gente a partir de este momento. Le mandamos un beso, Intendenta. Un abrazo grandote, Peti. Malos Pensamientos presenta... Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Es malo eso. Olvidar. Puta se me pasa. Recordar. ¿Qué haces, papá? Amar. Te amo. Odiar. Hijo de... Sí. Sí. No. No. Afuera. Adentro. Estoy embarazada. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. A partir de este momento, al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensaje de texto. Dos opciones. Solo dos opciones. ¿Estás de acuerdo con que, en estos momentos, con la realidad que tenemos, los militares salgan a patrullar? 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Uno tras otro, ¿eh? Hola. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién es? Mario Petit. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mario, ¿cómo vas? Acá trabajando un poco. Bueno, ¿escuchaste a la intendenta? Sí, ya la había escuchado en otras entrevistas anteriores. Sí, sí, la he escuchado. Mario, ¿estás de acuerdo o no que los militares salgan a patrullar? Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo el país. Y no consigo tampoco... Yo tengo 45 años, Petit. Yo viví parte de la dictadura. Pero trabajo de los 14. Yo jamás tuve problemas. Yo, digo... Esa gente que dice que... Como que van a intentar dar golpesazos. No, nada que ver. Lo que tenemos, lo que trabajamos, loco, es seguridad, macho. Saber que salimos de mañana a trabajar y volvemos a nuestra casa. No queremos más que eso. Mario, la respuesta es... Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Ciento uno, nueve. Mensaje de texto. Hola. Muy bien, ¿quién sos? Hola, Petit. Nelson, ¿cómo estás? Vamos, Nelson. Tu respuesta es... Por supuesto que estoy de acuerdo. Soy de allá de Mina. Estoy trabajando acá en Uber. Y es un desastre todo. Por supuesto que estoy de acuerdo que tengan que salir los militares a la calle. Gracias. Hola. ¿Quién sos? Marcela. Hola, Marcela. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Marcela, ¿escuchaste a la intendenta? Escuché a la intendenta. Está totalmente de acuerdo. Totalmente. Nos están matando. Hola. Petit. ¿Quién sos? Estela. Hola, Estela. ¿Dónde vivís? ¿En Montevideo? Hola, sí. Mira, te voy a explicar algo. Yo voy un poco a decir... Por supuesto que sí, que salgan a patrullar y que salgan a llanar y que... Y que de alguna otra manera, que tomen alguna otra medida porque hay mucha arma en manos de los delincuentes. También me dicen así, hace un asuste de cuentas. Ese es un poco de ignorante porque igual puede matar a una persona inocente o pasa a alguien y le das un tiro. Bueno, pasó hoy con una bala perdida. Pobre, sí, eso. Entonces, digo, estamos en dos semanas de, lamentablemente, los delincuentes. Estela, la respuesta es... Por supuesto que sí. Hola. Hola. ¿Quién sos? Andrea. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Vivís en Montevideo o vivís en el interior? En Montevideo. Totalmente de acuerdo con la intendenta. ¿Sí? Nos olvidamos de las muertes anteriores porque todos los días hay un muerto. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Chao. Hola. ¿Quién es? Wilber. Wilber. ¿Cómo estás, Wilber? Wilber no, Wilber. Ah, Wilber. 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 ¿Cómo estás, Wilber? ¿Por qué te pusieron Wilber? Wilber. Wilber fue por una película. Wilber. Wilber. Raquel. ¿Sigue? Wilber. Sí. ¿Qué hacemos? La respuesta es... Que sí, que tendrían que estar. Mirá, yo ya soy bastante veterano y viví la dictadura y era anti-milico y, bueno, soy frenteamplista, pero estoy muy de acuerdo con esta idea de que ahora tienen que salir los milicos porque se fue todo al carajo. Hola. Petinati. ¿Quién es? Diego Gómez. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Pues, mirá, eh... Bien, de bien. Por ahora vengo laburando y llevándola. Dale. Yo fui militar del 98 al 2004. Te puedo decir que sí, que estoy de acuerdo porque la verdad que se fue al carajo todo esto. ¿Fue al carajo? ¿Vivís en Montevideo, Diego? Sí, sí, vivo Montevideo. Así que, no sé, si alguien escucha eso, puede ser que hagan algo, ¿no? Dos opciones que por ahora es una sola. Siete llamados. Siete, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿quién sos? Horacio. ¿Qué haces, Horacio? Bien, bien. No, estoy totalmente en contra que salgan los militares. O sea, con la policía los delincuentes consiguen metralletas, globes, lo que sea. Imaginate si están los militares, van a salir con tanques los narcos. ¿Lo tomás en un tono de broma o lo decís en serio? No, lo digo en serio. Yo para mí, este... Fíjate lo que pasó en México. Cada vez se aumenta más el poder de fuego, nada más. Un par de leyes bien puestas, que el que mata no salga nunca más. Y que nos dejen defender. A los civiles que nos dejen defender. Que nos permitan a nosotros tener armas. ¿Para vos no querés que salga el ejército a la calle? ¿Y querés que estemos todos armados? Sí. Fíjate, Uruguay tiene el doble de homicidios por habitantes que Estados Unidos, por ejemplo. Sí, o el triple ya a esta altura. Sí, por eso. Pero igual... 25 veces más homicidios por habitantes que España, por ejemplo. La respuesta es no. No, no, no. Hola. Hola, Petit. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién sos? Mariano de Melo, te llamamos. Hola, Mariano. ¿Cómo está Melo? Tranquilo, lluvioso. ¿Y en lo que tiene que ver con la inseguridad? Hace un tiempito que se ha vuelto un poco escabroso en el asunto. Hay que pararlo rápidamente. Sí, sí, el tema es que... ¿Está de acuerdo con la intendenta? No, porque en realidad no es solución. O sea, ¿qué pueden hacer los militares distintos a lo que hace la policía? La policía tiene el equipo, tiene el entrenamiento. Lo que pasa es que no tiene leyes que le permitan encarar la cosa con severidad. O sea, ¿qué pasa si el militar se enfrenta a una situación que se enfrenta a la policía? ¿Y qué va a hacer si tiene que actuar? ¿No tiene una ley que lo respalde? No pienso que la policía tiene la capacidad, simplemente que no tiene el marco jurídico adecuado... Bien. ...para reprimir eso, ¿verdad? Dos opciones. ¡Hola! Décima llamada, ¿quién sos? Hola, Silvia, ¿cómo andas? Hola, Silvia, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida, Silvia. Muchas gracias. ¿Vivís en Montevideo? Sí, vivo Montevideo, pero yo supe tener un arma apoyada en mi cabeza. Y lo que yo considero es que hay varios temas. Primero que nada, considero que están gobernando por capricho y no porque les importemos. O sea, creo que ningún ciudadano uruguayo le importamos al gobierno. Eso para empezar. Creo que es un tema interno, de poder, de capricho, algo entre ellos. Pero no porque realmente quieren mejorar el país. Silvia, ¿por qué tuviste un arma en la cabeza? Me asaltaron a las dos de la tarde. ¿En qué zona estabas? Estaba en Carrasco Norte, en Camino Carrasco y Cooper. ¿Estabas sola? Dos de la tarde, sí. Iba a una clase, a tomar una clase. Y aparecieron una moto con dos encapuchados y uno saltó y me apoyó el arma en la frente. ¿Cómo dormiste esa noche? No, realmente lo único que se generó en mí fue mucho enojo. Yo no tenía ni miedo, no tuve nada. Tuve enojo, estaba muy enojada y estuve muy enojada por mucho tiempo. Más como me trataron en la seccional 14 también. Silvia, ¿y la respuesta ante el pedido de la intendenta cuál es, según vos? No, la respuesta es absolutamente sí. Y te digo que yo, o sea, también yo soy niña de la dictadura y nunca, ningún integrante de mi familia que jamás se metió en absolutamente nada, le pasó nada. Y considero que eso no tiene que volver. Pero te quería comentar algo, te quería comentar algo. Que todo niño que es maltratado, esos pobrecitos, son maltratados, golpeados y todo lo demás, que están sueltos, nos matan y quedan porque pobrecito, qué infancia que tuvo. Yo creo que ser asesino es una opción, no es una crianza. O sea, una persona no es asesino porque le pegan. Mucha gente tiene una infancia aberrante y de eso sacan lo mejor de sí. Entonces no es necesario que te maltraten para ser asesino. Uno es asesino porque quiere ser asesino. Silvia, la respuesta es... Absolutamente. Y ya. Oh, es malos pensamientos, es todo lo que siento. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Qué manera de arrancar el Viernes! ¡Mano Viernes al 101.9! ¡Mano Viernes al 101.9! Telefunken al 101.7. Hoy sorteamos el LED 32 pulgadas y puede ser tuyo. ¡Telefunken al 101.7! Es puro sentimiento y me siento contento. Y al 2-400-8-2-3-5. ¡Grite su deseo para este fin de semana! Si todo es un lamento, esto es... 2-400-8-2-3-5. ¡Grite su deseo para este fin de semana! ¡Telefunken!